Mi vida es parte de un sueño Te voy a extrañar mucho Sí, yo también Mucho, mucho, mucho Grosso, bueno Disfrutá Disfrutá estos días que son importantísimos Y lindos, inolvidables Y los es en buena compañía Sí, sí ¡Ay, te quiero! Yo también te quiero, mucho, mucho Un abrazo para el tío Máximo Bueno Te vamos a extrañar mucho, Lolita Un montón, un montón Nos vas a hacer falta, ¿eh? Sí, imagínate Cuidala, por favor Sí, tranquila Ya lo dijiste vos Te voy a dar en buenas manos Chau Chau, hermosa Te quiero Disfrutá mucho Y portate bien Estás medio terrible Vos, eh Tendés la cortina Bueno, eso sí Te lo voy a decir Puedes el cinturón, por favor Chau ¿Habremos hecho bien? Sí, sí, cómo no Perfecto Ella estaba nerviosa Pero porque, bueno Es una experiencia nueva Pero, sobre todo, muy importante Y necesaria, ¿no? Sí Ay, no sé Me queda como una cosa La veo tan chiquitita Y pasó tantas cosas Tranquila, tranquila De verdad Va a estar Va a estar muy bien Sí Tranquilízate En serio Bueno ¿Estás conmigo? Igual, digo, más allá De estar tristecito Pero estas son las ventajas De ser mi propio jefe Puedo hacer lo que quiero A cualquier hora Posta, a lo mejor Una película es lo mejor, ¿no? Cuando uno tiene la mente nublada Poner la mente En una historia fictiva Digo ¿El cine? ¿Puede ser? Te va No me hace mucho así No se hable, vamos Vamos al cine ¿Sí? Ya mismo, claro, vamos Bueno Dale, dale Vamos al cine Ahora No como con choslo, pero No, bueno Comemos Chocolate Chocolate Cine Nacional, ¿no? Obvio Me gustaría ver algo De todo lo que hay ahora Sí Cine Nacional No como con choslo, pero Yo quiero tu recuerdo